El lagunero Oribe Peralta Morones llega a las chifras rayadas de Guadalajara, así lo hizo saber la directiva de América mediante comunicado de prensa que a la letra dice lo siguiente. Luego de más de cinco años portando la camiseta azul crema, el club América anuncia la salida de nuestro jugador Oribe Peralta Morones. Durante este tiempo Oribe fue parte del equipo que obtuvo los títulos de liga de los torneos Apertura 2014 y Apertura 2018, así como la Copa MX dentro del torneo Clausura 2019. En el plano internacional Oribe obtuvo con las Águilas el campeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF en las ediciones 2015 y 2016. El equipo reconoce y agradece su entrega y profesionalismo durante estos años y le desea suerte en su nuevo proyecto deportivo ahora con el Club Deportivo Guadalajara. El cambio se produce a petición del jugador por temas contractuales que le hizo el equipo de Guadalajara para la continuación de su carrera como jugador profesional. El Club América hoy regresó a los entrenamientos y tendrá lista una alineación que asegure a nuestros aficionados resultados exitosos en el torneo Apertura 2019. Por otra parte, esta será la sexta playera que vista Oribe Peralta en el fútbol mexicano. Ya que recordemos, inició su carrera con Monarcas Morelia. Pasó por los Panzas Verdes de León, Rayados de Monterrey, Santos Laguna en dos etapas, Jaguares de Chiapas y las Águilas de la América para ahora vestirse con las chivas rayadas de Guadalajara. Equipo con el cual ya había jugado anteriormente en la Copa Libertadores del año 2005. Ahí fungió como refuerzo del rebaño para este torneo sudamericano, donde disputó cuatro encuentros sin marcar una sola anotación.